Música Seguimos aquí en Política. Miren, ustedes saben qué es lo que le duele a mucha gente en este país. Que aparezcan gente como yo, que a través de los años he tenido credibilidad por la forma de ejercer el periodismo. Pocas veces ustedes me han oído decir esto, de que yo tengo credibilidad. Usted sabe por qué la gente cree en el periodista que trabaja apegado a la ética, porque sabe que lo que da es información. Y usted sabe dónde que está el detalle de esto. Que cuando uno está hablando de política, tiene un grupo que está aplaudiendo porque están hablando bien de su candidato y otro grupo que está siendo chemista porque están hablando mal de él. Porque inmediatamente uno habla bien de uno, está perjudicando al contrario. Bien, hubo gente en día pasado que me escribía y me llamaba que yo era leonelista porque estaba hablando de leonel. Hubo otro que me escribió y me dijo que yo estaba con Gonzalo porque yo estaba contento cuando Gonzalo estaba ganando. Hay otros que me dicen que yo soy de Ramfis, Domínguez Trujillo, porque yo hablo mucho de Ramfis en este programa. Hay otros que me dicen que yo soy del PRM porque yo siempre digo que la oposición, que la oposición. Y todo eso yo se lo concedo a la gente que hable y que diga y que me sitúe en uno o en otro lado. Pero yo tengo mi conciencia tranquila porque yo ejerzo una profesión y gane uno o gane otro. Yo aquí voy a dar la noticia y la voy a decir. Ahora, si gana uno con malas artes y yo he visto esas malas artes, también lo voy a decir. Pero ¿cuál es la información que le duele a algunos, inclusive a algunos amigos, amigos de confianza mío? Cuando yo planteo esto, que Ramfis es una realidad en la política de República Dominicana. Porque aquí hay gente que en su mente quieren hacerse la idea de que Ramfis no tiene gente, que Ramfis no es nadie, que Ramfis es una ilusión, que Ramfis es esto. Pero ojo con esto, señores. Cuando usted analiza el fenómeno que se está dando con Ramfis Domínguez Trujillo en la diáspora dominicana. Cuando usted analiza que Ramfis Domínguez Trujillo tiene más del 75% de los votos de la diáspora dominicana. Cuando usted lo analiza y lo ve, porque simplemente basta con usted ir a Estados Unidos y pasearse por algunas ciudades, conversar con gente, conversar con dominicanos allá. Y los dominicanos sin usted estar preguntándole, le dicen que están con Ramfis. Que Ramfis es un fenómeno en la diáspora dominicana. Entonces, si yo vengo aquí a este canal y no digo las cosas como son, los que me están viendo en Estados Unidos en este momento, los que me ven en Europa, que saben lo que yo estoy diciendo, me están viendo como una persona que está hablando la realidad. Pero el que me ve en Santo Domingo, en Santiago o en cualquier otra ciudad del país, podría tener dudas. Sin embargo, hay gente que cuando me oyen decir que Ramfis es una realidad contundente en la política dominicana, porque tiene una gran aceptación en la diáspora, saben que yo no me estoy inventando nada. Que yo lo estoy diciendo, porque yo lo he comprobado. Y yo, ¿qué es lo que le digo a mucha gente? Bueno, si tú tienes dudas, ponte a llamar dominicanos que viven allá y pregúntale a los que viven allá. E incluso, voy más lejos, pregúntale a los que viven allá que son dirigentes de partidos políticos, cual es la realidad política en la diáspora, cual es la realidad política en Nueva York en este momento. Pregúntale a los dirigentes de Danilo, pregúntale a los dirigentes de Lionel, pregúntale a los dirigentes de la, ¿cómo se llama? Alianza País. A los dirigentes del partido que ya tú le preguntas, que cuál es la realidad de Ramfis Domínguez Trujillo, y te van a decir que Ramfis tiene una gran aceptación. ¿Y qué era lo que esperaban todos esos partidos que yo he dicho? Que se le puede preguntar a ellos de cómo está Ramfis en la diáspora. Ellos, la esperanza que albergan esos dirigentes de partidos tradicionales en la diáspora es que a Ramfis no se le permita participar. Porque saben los dirigentes de la diáspora, de partidos tradicionales, que si Ramfis participa en las elecciones, va a sacar un 75 o un 80% de la diáspora y eso le va a hacer quedar mal, muy mal le va a hacer quedar a esos dirigentes que están allá. Por ejemplo, los dirigentes del danilismo que están allá en la diáspora, que están cobrando, que le pagan bien, van a quedar mal porque no se van a ver los votos. Pero va a pasar también con los dirigentes de Lionel Fernández. Bueno, en el caso de Luis Abinader, tiene algo de votos y tiene dirigentes importantes que están haciéndole un trabajo. Como Luis es oposición y allá están con la oposición, tiene respaldo, Luis Abinader tiene respaldo en la diáspora. Oye, que lo estoy diciendo, tiene respaldo en la diáspora. Pero no tanto como el que tiene Ramfis Domínguez Trujillo, que reitero, es un candidato muy fuerte en la diáspora. Entonces, ¿usted cree que un candidato que tenga un respaldo tan contundente en la diáspora dominicana no va a repercutir en el país? No va a tener a nadie en el país. Pues, mire, inmediatamente ya salga a la calle a hacer campaña, aprobado por la Junta Central Electoral Ramfis Domínguez Trujillo, y comience a citarse su nombre en las encuestas, mucha gente va a comenzar a despertar del sueño que están hablando. Inmediatamente comience a suceder eso. Mucha gente va a comenzar a ver cuál es la realidad en la política y qué es lo que está pasando con Ramfis Domínguez Trujillo en la política dominicana. Y yo les digo esto, señores, porque yo veo que ciertamente hay quienes no quieren ni siquiera admitir que Ramfis es una posibilidad de poder. No quieren ni siquiera admitirlo. Es más, no ven a Ramfis como candidato. Aunque lo vean inscrito en la Junta, no lo van a creer. Pero hay que tenerlo pie arriba de la tierra. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Que como yo soy uno de los pocos periodistas dominicanos que me atrevo a decir esto y que lo digo por convicción, hay quienes comienzan a atacar y hay quienes han dicho hasta, mira, tú estás cobrando con Ramfis. Ay, ay, no, señores. Miren, si yo les digo a ustedes que Ramfis es un candidato que todo lo que tiene es porque la gente, aceptación de la gente, o sea, que Ramfis no le está pagando a nadie. Que son gente que se han sumado a ese proyecto con tanto interés y tanta pasión que hasta ponen sus propios recursos. Entonces, Ramfis, en el caso de lo que yo estoy viendo, es un candidato que genera grandes pasiones. Y esto se está reflejando. Yo quiero esperar a ver lo que va a pasar porque yo podría estar equivocado y que lo de Ramfis se caiga. Ahora, ¿dónde ha estado la fortaleza de Ramfis en el principio de su campaña? En que ha sabido aprovechar al máximo el empuje que le dan a los candidatos las redes sociales. Y ha vendido su nombre a través de las redes sociales y ha logrado compenetrar. Y tiene gran aceptación en las redes sociales. Y por eso usted ve que cuando se hace una encuesta, mucha gente llama por Ramfis porque ellos tienen sus redes sociales bien equipadas y saben divulgar la información que corre rápidamente. Y hay gente que donde quiera que está, que ven que hay una encuesta de Ramfis, se van y llaman. Y no es, no es, señores, como creen algunos, no es que tienen un centro de llamada, ni un consente. No, no, no es nada de eso. Es que tienen forma de comunicarse con mucha gente rápido y mucha gente se interesa y comienza a llamar de todas partes del mundo. Ahora, ¿qué tienen que hacer los otros candidatos para poder igualarse a Ramfis en las redes sociales, comenzar a trabajar en las redes sociales y olvidarse, olvidarse de que ellos tienen bocinas y que con las bocinas ellos tienen? Porque aquí hay candidatos que creen que pagándole a cinco o seis bocinas para que estén hablando de ellos en los medios de comunicación, con eso tienen. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en este país, que hay gente que está perdido, que no saben que el mundo cambió y que el mundo ahora se conecta rápidamente a través de las redes sociales. Hay gente que no lo quiere admitir, pero esa es la realidad. La realidad es que yo estoy aquí haciendo un programa y que hay miles de gente en diversas zonas, en diversas partes del mundo que están viendo. ¿Que lo están viendo por qué? Bueno, lo están viendo porque le interesa lo que están diciendo. Lo están viendo porque quieren recibir información. Lo están viendo porque le gusta. Y hay otros que solo ven al que le resulta agradable al oído. Y cuando una gente de Gonzalo Castillo, ¿a quién oye? O a las bocinas que tiene Gonzalo Castillo porque esas son las que le resultan agradables a su oído. Ahora, lo que yo siempre voy a estar aquí es diciendo la verdad. Si yo veo en las elecciones que Ramfis va a quedar por debajo y yo lo voy a decir también. Pero permítanme decirle que Ramfis es una realidad política en República Dominicana y que Ramfis es uno de los candidatos que podría estar definiendo las elecciones del 2020. ¿Usted no lo cree? No lo crea. Pero sí recuerde que yo lo dije mañana. Recuérdelo que yo lo dije.